... ...tiene la palabra el diputado Martín Soria. Gracias, señor Presidente. Venimos hoy a este recinto a tratar este proyecto de restauración de sostenibilidad de la deuda pública externa, descomunal, deuda pública contraída, irresponsablemente a lo largo de estos últimos cuatro años. Venimos hoy a reafirmar lo que prometimos también una y otra vez, nuestra voluntad de asumir los compromisos y de cancelar las deudas que otros contrajeron. Venimos a dar muestras también, una vez más, del rumbo de los objetivos iniciales de nuestro gobierno. Por eso a nadie escapa que la primera ley que sancionó, que trató este honorable Congreso en este recinto hace tan solo, un mes atrás, era la ley de solidaridad social y de reactivación productiva, para empezar a salir de la tremenda emergencia social y alimentaria en la que sumergieron a todo el pueblo argentino. Fíjense, señor Presidente, qué diferencia. Una de las primeras leyes que se aprobó en el gobierno anterior, durante el gobierno anterior, fue el pago, la cancelación a los fondos buitres, privilegiando a los usureros de afuera. Esa es la diferencia. Nosotros, una vez más, y como siempre, primero privilegiamos a los de adentro, privilegiamos al pueblo argentino. Por eso hoy venimos a tratar esta ley para hacer sostenible, sustentable esta deuda impagable que nos dejaron. Y tenemos que decirlo en este recinto. ¿Cómo no vamos a decirlo? Si lo dice, lo reconoce hasta el próximo presidente, hasta el propio presidente, perdón, quien fuera presidente hasta hace tan solo un mes y medio atrás. O acaso que argentino no vio las imágenes, no se asombró con las imágenes de Macri, con dirigentes, casualmente, de mi provincia de Río Negro, reconociendo que no era bueno endeudarse tanto y que incluso él mismo se lo advertía a sus propios asesores, a sus economistas. Eso muestra nada más ni nada menos que el nivel de irresponsabilidad con el que gobernaron la Argentina en estos últimos 4 años. Y debe ser duro, claro que sí, debe ser duro y difícil para quienes defendieron a capa y espada en este recinto durante los últimos 4 años, cada una de las medidas económicas del expresidente Macri, enterarse mediante un viejito casero en medio de las vacaciones de que pusieron la cara y defendieron algo que ni siquiera él estaba convencido. Debe ser duro y difícil. Sería bueno saber quién era el que le decía tranquilo, tranquilo que venís bárbaro. Esa es la diferencia, señor Presidente. Nosotros venimos hoy con esta ley a dar una muestra más de responsabilidad política, de responsabilidad institucional, haciendo un ejercicio de tolerancia y claro, también de mucha paciencia frente a muchos que hoy no quieren hacerse cargo de un gobierno que nos endeudó más rápido que la última dictadura militar. 33.000 millones de dólares por año. Cuando desde el 76 la última dictadura nos endeudaba por año con 10.000 millones de dólares. Qué ironía. Triplicaron el ritmo de endeudamiento de la época más oscura de nuestra patria y en tan solo 4 años tomaron más de 104.000 millones de dólares de deuda externa. Pero lo más grave, la pedían por un lado y por el otro lado la fugaban. Casi 90.000 millones de dólares se fueron también en 4 años. Y hoy escuchamos a algunos en esta sesión diciendo para que esta ley, no es necesaria esta ley, claro que lo es. No solo desde lo jurídico, también es necesario desde lo político. Por eso, para poder distinguir de un gobierno que sobre endeuda y fuga, de un gobierno irresponsable, de otro gobierno que viene a dar la cara, que debate de cara a la sociedad, que debate de día. Los que tienen que debatir de noche a oscuras, entre gallos y medianoches, son aquellos que endeudan y fugan. Por eso tuvieron cerradas las comisiones durante 4 años, como la de Hacienda o Finanzas. Fíjese en mi provincia lo que pasó. 5.000 millones de pesos de deuda pública y la connivencia del gobierno provincial con el de Macri generó que hoy Río Negro sea una de las más endeudadas. superando los 24.000 millones en abril, el próximo mes de abril, tenemos vencimiento de intereses por 4.000 millones de pesos y antes de que termine este 2020, 11.000 millones de pesos en intereses, tendremos que pagar todos los rioneguinos. Y claro, una vez más el peronismo viene a hacerse cargo otra vez, como lo hemos hecho siempre. como en el 89 cuando dejaban incendiada la Argentina, como en el 2001 y como el 10 de diciembre. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Soria.